Entrevista a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Comisión Mixta de Planificación 14 postulantes se apersonaron este miércoles ante la Comisión Mixta de Planificación para la entrevista a última etapa del proceso de elección y designación del Contralor General del Estado la misma que concluirá este jueves con los siete restantes hasta el momento el trabajo se lleva adelante con transparencia destacó la presidenta de esta instancia legislativa senadora Eva Humérez hoy concluiríamos con los 14 y mañana a las 8 de la mañana estaríamos iniciando con el siguiente grupo que sería el grupo 3 para culminar el trabajo de la comisión en la fase de entrevistas con los 21 postulantes habilitados concluida la etapa la comisión prevé la entrega de su informe final el viernes para que a partir de la fecha el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca convoque a sesión para elegir a la nueva autoridad después de esta fase de entrevista prácticamente la comisión mixta estaría concluyendo el trabajo al elevar el informe a lo que viene a ser la presidencia de la Asamblea Legislativa en este caso nuestro hermano David Choquehuanca y él como presidente nato es el que debe convocar a sesión sesión que podría ser convocada la siguiente semana donde por dos tercios debe ser elegida la nueva autoridad entre los postulantes que pasen a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional Siren Gracias por ver el video.